La Mercedes GLC fue la evolución de la famosa GLK, esa subcuadrada de tamaño mediano que tenía Mercedes-Benz. Esta es la evolución de la primer GLC que vimos por allá en 2016 y aunque los cambios no son tan notorios, son bastante interesantes. Mi nombre es Federico y bienvenidos a Pitstop. Por diferente cambio, más notorio, hay las luces que ahora cambiaron totalmente, ahora tienen un mejor ángulo de visión y mayor luminosidad. Acá vemos que la luz vía, es como con una LED invertida y una LED normal. Acá en la parte de abajo vemos este bumper totalmente cromado, que lo hace ver un poco más lujoso, se podría decir. Acá vemos la parrilla doble y acá el emblema con el sensor de proximidad y de freno autónomo, porque esta camioneta tiene ese sistema de seguridad. Acá mantiene la placa en el mismo lugar y es prácticamente uno de los cambios que tiene en mi de frente. Por el lado vemos estos rines de 18 pulgadas con un diseño totalmente nuevo y estas llantas, que no son las originales. Esta camioneta es el equipador de unas llantas todoterreno para tener un mejor agarre fuera del camino, porque las han usado mucho para eso. Acá vemos que tiene unos estribos que no son del todo mi gusto, porque cuando uno se va a subir o se va a bajar, siempre tiende a pegarse acá. O si la camioneta está sucia, como en este caso, se va a ensuciar el pantalón acá en esta parte. Su distancia entre ejes es de 2.8 metros, lo que garantiza un muy buen espacio tanto para las pilas delanteras como traseras. Y acá en la parte trasera, tampoco es que sea mucho el cambio, la verdad. Las ópticas tienen el mismo diseño, lo que cambió fue la parte interna, ahora tiene como los dos óvalos a ambas partes. Acá la inscripción GLC300, el 4Matic y acá el emblema de Mercedes-Benz. En la parte baja vemos que igual que adelante, tiene un difusor en color cromo, esto resaltando un poco la elegancia. Y acá lo que vemos en todos los Mercedes de hoy en día, y que no me convence, es las salidas de escape de falsas y estos pues dan hacia abajo. Pero pues es un toque que ya hay que acostumbrarnos sí o sí. El baúl que tenemos acá, es la verdad bastante práctico. Aunque perdemos la apertura por aquí con la patrada, les vamos a ver con la parte convencional. Y vemos que así en esta posición tenemos 550 litros de capacidad. Y algo muy chévere es que ahí podemos abatir las cifras desde acá atrás, también para ampliar la capacidad a 1.600 litros. Acá también encontramos lo que es la bandeja. Bajo el piso tenemos un lugar que no es muy útil, pero sí podemos guardar cosas para que nadie los vea. Y lo que más me gusta de Mercedes es la famosa canastica. Una canastica la verdad bastante práctica, que nos sirve cuando vayamos a hacer mercado y algo muy pequeño. Es muy práctica la verdad. Acá vemos el motor que tiene esta GLS 300. Es un motor 2 litros turbo de 258 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Viene acoplada a una transmisión de 9 velocidades, doble embrague, y hace que esta camioneta alcance los 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Un motor que tiene una respuesta buena dirigeo. A veces se le nota un poco el turbo lag, si lo llevamos en el modo confort o en el modo eco, pero ya si lo llevamos en el modo sport, prácticamente desaparece. En temas de potencia y consumo, la verdad es un motor eficiente y potente. Me ha gustado bastante. El interior que tenemos acá es calcado prácticamente al del clase C, pues la misma plataforma, mismo interior. Acá vemos el volante, es igual, muy parecido al que vemos en el A200 A, diría yo que es el mismo, muy buen agarre. Acá sus levas plásticas detrás del volante. Acá el mecanismo de la transmisión y aquí a la izquierda lo que son los limpiaparabriesas y direccionales. El NB-UX, tan famoso NB-UX que nos ha gustado tanto, pero acá en este caso no es totalmente configurable, porque la aguja, bueno el reloj de la izquierda se queda siempre en el velocímetro. El de la derecha sí lo podemos cambiar con varias cosas y el de la mitad también, pues toda la información que se merece. Acá, la parte derecha tenemos la pantalla nueva, que es mucho más grande, si no se mal son unas 10 pulgadas, totalmente táctil, con todo lo que ya conocemos del NB-UX, igual que en el CLA 180 nos faltan los mapas, que pues sí siento que es una falla. Otra cosa, aquí tenemos iluminación ambiental. Si no estoy mal son 64 colores, acá tenemos todo el círculo cromático, pero a mí el que más me gusta es este azul, porque es el que es mejor sea en la noche y el que más resalta. Más abajo aquí tenemos unos atajos que podemos usar para el teléfono, el radio, para la configuración del carro, o las direccionales, que personalmente no me gusta que las direccionales estén acá, porque pues uno se pierde o se confunde con estos botones. Me gustaría que tuviera pues un botón aquí en la mitad más grande. Acá en este compartimiento tenemos lo que es el portavasos, con un espacio acá para poner nuestro celular y una toma de 12 voltios. Interesante que este portavasos se puede sacar para ampliar la capacidad de almacenamiento. Más atrás tenemos lo que es el trackpad para controlar la pantalla y acá tenemos el Dynamic Select con 7 modos de manejo. Este carro creo que es el que más modos de manejo de los que hemos probado porque tiene Offroad Plus, Offroad, Eco, Comfort, Sport, Sport Plus y el modo individual que es el que configuramos nosotros, la verdad si no me hacen exagerados. Acá para poner la caja en manual, los sensores de parqueo, el Auto Hold y acá todos los controles multimedia volumen, encendero a apagar la pantalla, acá la ayuda del parqueo autónomo y aquí el control de tracción. Aquí tenemos un compartimiento que es la verdad justo pero pues es aprovechable diría yo con dos puertos USB tipo C donde otra vez si no tenemos cable tipo C pues no podemos conectar nuestro celular si no nos toca por la toma redonda. Acá las plazas de la mitad son la verdad bastante cómodas, más de lo que yo me esperaría pero tenemos un espacio aquí suficiente para las piernas, esta silla está en mi posición de manejo y aquí también para el techo tengo más de una mano de espacio, incluso mejor que algunas camionetas del segmento un poco superior de otras marcas. Acá vemos el panel sigue con los mismos materiales de la parte delantera, esta parte en madera, esta parte en cuero blando y aquí esta parte de abajo sí son plásticos blandos pero pues la verdad se ve de mucha calidad. Tenemos salidas de aire acondicionado aquí en la mitad y acá abajo otros dos puertos USB tipo C con una toma redonda de 12 voltios y si uno quiere estar conectado esta camioneta es la ideal. Su plaza central silla es un poco más incómoda porque vemos que el túnel de transmisión entra un poco grande entonces pues nos obliga a abrir las piernas y por el descansar brazos el espaldar es un poco duro. De resto aquí tres personas pueden ir perfectamente si la parte de la espalda no te preocupa mucho. Ya vimos cómo se comportan esta GLC, la GLE, la GLS y la GLA en la parte de off-road en el Gyrte Academy. Aquí está el video y ahora vamos a ver si ese mismo comportamiento tan bueno pasa a la carretera. El motor tiene una respuesta muy buena, con el modo comfort vas a sentir un poco el turbolar pero pues es normal. Ya en el modo Sport y Sport Plus desaparece casi que por completo. A comparación su caja si es un poco lenta cuando hace los cambios. No es lenta, lenta, lenta pero si sientes ese pequeño espacio entre cambio y cambio que pues podría mejorar. Digamos la ZF es una caja que tiene una respuesta mucho mejor para conducción deportiva. La posición de manejo la verdad es muy buena. Si uno quiere puede ir bien abajo en la silla igual tiene muy buena visibilidad. La visibilidad de los espejos es también muy buena en el espejo trasero. La verdad es una camioneta que vas a disfrutar manejando. No tanto como una X3 pero si vas a disfrutar manejando esta camioneta definitivamente. En cuanto al equipamiento esta GLC 300 viene de serie pues con las dos pantallas, con el envidio X, acabado en madera o este también se puede pedir en madera clara o en piano black. Pero la que yo recomendaría es esta madera por abierto porque si sucia menos se ve más elegante y no se raya como el piano black. Toda esta parte es en cuero y en plástico blando, el volante en multifunción, viene con 7 airbags, frenado autónomo. Un equipamiento la verdad bastante bueno pero lo que si no trae son sillas totalmente eléctricas. Son eléctricas para subir o bajarlas y en el espaldar pero para mirar el recorrido de las sillas si es manual. Tiene doble sunroof, iluminación ambiental. Diría yo que uno de los mejores equipamientos de este segmento en cuanto a camionetas premium medianas. Esta GLC que nos dieron lastimosamente tiene llantas para trocho, para salir del camino y la verdad si se ve bastante comprometido el tema del grip en curvas y en carretera en general. Porque no tienen el mismo agarre ni la misma sensación que las llantas 100% de calle y pues eso si la verdad le resta bastantes puntos en cuanto a manejo. Nosotros las probamos en el YIRTE Academy con las llantas de calle. La camioneta cambia totalmente, tiene mucho más agarre, mucho más grip. La suspensión también se siente un poco saltarina, es cómoda, pero sería bueno que al igual que la X3 en el modo Sport se endureciera un poco o se sintiera más firme para así tener mayor sensación deportiva. Algo que si podría mejorar. Ahí si sintieron un poco de la aguana entre los cambios. Es el tema de la diferencia entre modos de manejo. Porque tu aceleras esta camioneta en confort, en sport o hasta en eco y sientes una sensación prácticamente igual. En el modo Sport Plus si se vuelve un poco más nerviosa, pero pues no es un cambio radical. Pasando a los modos Off-Road y Off-Road Plus, también es la misma cosa. Se siente prácticamente la misma camioneta. Eso sí, en el Off-Road Plus te da mucha más tracción. Pero es algo que, para qué tener 7 modos de manejo si 5 de ellos son prácticamente iguales. No le veo mucho sentido. Por las llantas que trae esta camioneta, cambian, la verdad diría yo, todas las sensaciones de manejo. Con las llantas normales, es una camioneta que tú puedes cruzar muy bien, que la puedes meter muy bien en una curva. Mientras que con estas llantas, sí tiene un subviraje muy marcado, demasiado marcado diría yo. Donde, si uno quiere hacer hombro, bueno, sí, póngale estas llantas. Van a tener mucho más gripe en esos terrenos y eso. Pero si uno quiere un uso normal, sea lo recomendable estas llantas. Muchas curvas, donde tú podías coger a 60, 70, en una conducción normal. Con estas llantas las tienes que coger a 40, 50, porque ya el subviraje se siente mucho. Algo que me gustó, es que nos lanzamos un poco fuerte a una curva. Y el control de tracción, la verdad, intervino de manera muy segura, frenando la llanta que estaba perdiendo tracción. Y el carro no, o sea, en ningún momento perdió el control. Nos devolvió, pues se podría decir, a control de una manera rápida, segura. Y eso, la verdad, es algo que me gustó bastante de esta camioneta. Esta camioneta, la verdad, es difícil encontrarle un punto en contra o un pero. Porque la verdad, para lo que cuesta y para todo lo que tiene, es una muy buena opción. Y sí, prácticamente los únicos pero son la falta de mapas en el Empidio X. Digamos, otra cosa que no hace es esto. Hey Mercedes. Sí. Cierra el techo. Lo siento, pero no puedo utilizar esta función. Que pues, si un CLA, una, pueden hacer estas funciones, eso sí, de la nueva generación. Pues una GLC que cuesta más, también debía poder hacerlas. De resto, creo que esta camioneta no tiene punto en contra. El precio son $179.900.000 pesos, $180.000 prácticamente. Y yo diría que en el segmento y en el mercado, esta es de las mejores opciones o si no, la mejor opción que hay actualmente. No sé qué piensan ustedes. 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 No sé qué piensan ustedes.